En el marco de justamente lo que es la diversidad cultural, el Colegio Don Bosco tomó la iniciativa de presentar a una alumna del pueblo Cerna y presentar la bandera para que podamos conocer, ¿no es cierto?, parte de lo que es la historia de Tierra del Fuego. ¿Qué significa este hecho? Es importante y aparte lo celebramos, ¿no? Desde la municipalidad se celebra esta iniciativa de visibilizar y de hablar de lo que es la identidad de cada pueblo y ese es un símbolo, nosotros no hablamos de bandera sino de símbolo. Bueno, tiene a un Cernan en la forma de lo que es la provincia de Tierra del Fuego que resurge de la tierra y bueno, y también la connotación importante de tener una alumna del Colegio Don Bosco que es perteneciente al pueblo Cernan. ¿Y habla un poco también de lo que es el arraigo aquí en Tierra del Fuego? Sí, totalmente, habla de lo que es el arraigo para empezar a trabajar lo que es la identidad y el autorreconocimiento de diversas culturas que vienen a la provincia, ¿no? Pero también de darle la posibilidad a los pueblos nativos a empezar a darse a conocer y una alumna de 16 años que hoy se reconozca con orgullo perteneciente al pueblo es para celebrar. ¿Eso habla un poco también de las políticas que se quieren llevar a cabo desde el municipio? Sí, desde el municipio estamos trabajando activamente en lo que es la diversidad, lo que es la cultura y lo que es reafirmar los derechos consagrados, de poder empoderar y reivindicar las culturas nativas y tener un poco más de sentido de pertenencia. En esto también estamos entregando la herramienta, ¿no? El significado de los nombres de las calles a las escuelas en tríptico para que puedan conocer el significado, porque por ahí vos escuchás Jainé, Joljol, Garuquinka y no saben realmente lo que significa, entonces estamos haciendo la traducción para poderle brindar a las escuelas. ¿Esto se entrega a todas las escuelas de la provincia? Sí, se entrega a todas las escuelas y hoy estuvimos también en la escuela de Andorra secundario donde también pudimos dejarle la herramienta a los alumnos.